¿Dónde está don Chico Pineda que no lo veo? A don Chico, allá está don Chico Ay, salúdeme a Jaramillo y a todos los guachis que andan pilas Se llama Chico Pineda, ¡pégamele viejo! La cosa no ha sido fácil Pero le tocó esta suerte Que le dio a don Chico Pineda Un hombre muy buen agente Le tocó agarrar las armas Y agarró al toro de frente Por defender su familia No se le ha visto lo fino No presume de valiente No le tocó este destino No le gusta la injusticia No crucen por su camino Don Chico Pineda es gallo Y a las pruebas me refiero Topa, topa, recio Y no se le arruga el cuero Nacido allá por la sierra De San Rafael De San Rafael Guerrero Ahora don Chico Pineda Salúdeme a Jaramillo Se metieron con don Chico Le mataron Con varia gente Pero ya se las cobró Les demostró lo valiente Por la buena es buena, mi hijo Por la mala ni lo entendé Carga gente decidida Y a Chico nunca le vaya Son igual que el gallo vino Cuando se muere en la raya Todos pasaron la prueba Ya tienen varias batallas Es gente del jardinero Para que la anden buscando También Chico Jaramillo Es un hombre de alto rango No se metan con pineda Aquí lo estoy aclarando Honor a quien honor merece Don Chico Pineda Por ahí saludos Saludos a Jaramillo También hombre A todos los muchachos Que andan por ahí con el señorón Que bueno, que bueno